La reacción de Cristiano Ronaldo cuando el árbitro valida su gol se ha hecho viral y demuestra que a sus 38 años sigue con la misma hambre de gol que en sus inicios. Hoy fue un día histórico por el uso que se convirtió en el primer y único jugador en llegar a los 200 partidos con su selección. Antes del encuentro, Ronaldo tuvo un momento especial recibiendo nada más y nada menos que un récord Guinness reconociendo sus 200 partidos oficiales con Portugal. ¿Y qué mejor manera que celebrar las 200 participaciones marcando un gol? Fue un partido complicado en la visita de Portugal a Islandia que se definió en el minuto 89 con el gol de Cristiano Ronaldo quien tuvo que esperar la confirmación del VAR para poder gritarlo. A pesar que tuvo que esperar la confirmación, eso no evitó que Cristiano lo celebrase por todo lo alto. Ronaldo salía corriendo hacia la banda y hacía su característico festejo del Sioux. Partido complicado pero con final feliz para Portugal y Cristiano. Suman de 3 puntos su clasificación a la Euro es un hecho y Ronaldo sigue demostrando su vigencia a sus 38 años de edad.